Para constatar de cerca el avance de los trabajos que vienen siendo ejecutados por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, el alcalde provincial, Eduard Tuesta Hidalgo, realizó la supervisión de los mismos en las comunidades de Micaela Bastidas y San Juan de Pamplona en el eje carretero. La autoridad municipal estuvo acompañada del señor regidor Carlos Escobedo Berríos, quien haciendo uso de sus funciones fiscalizadoras, constató los trabajos cumplidos en ambas poblaciones rurales, cuyos moradores aportan con la mano de obra no calificada. En el caso del cacerío Micaela Bastidas, el alcalde provincial constató la construcción de la estructura de concreto armado para la instalación del tanque elevado que hará posible la distribución del agua extraída del subsuelo gracias al pozo perforado ejecutado por la Municipalidad. Estamos acá en Micaela verificando el avance de la segunda etapa. No olvidemos que acá estuvimos cuando con mucha alegría lanzamos, levantamos la palanca y empezó a salir el agua. Hoy la segunda etapa es de dotarles con agua a través de un sistema por gravedad, subir el agua a los tanques y luego instalar cuatro piletas para que la población pueda venir a servirse de este servicio de agua que van a tener. Estamos trabajando de la mano con la comunidad, haciéndoles entender que esto no es un proyecto de inversión pública porque la ley tampoco lo permite, porque no es un tema de carácter integral, sin embargo hay la necesidad de atenderles con el agua y están poniendo ellos la mano de obra no calificada, la Municipalidad está poniendo materiales y mano de obra calificada y ya nos manifiestan que están en la segunda ronda de sus cuadrillas que han formado la comunidad y que necesitamos todavía el apoyo para poder culminar. Estamos quedando de que así va a ser y esperamos culminarlo pues a la brevedad posible este compromiso. Esto lo estamos haciendo con recursos propios de la Municipalidad, con RDR, con impuestos municipales, de tal manera que podamos atender esta gran necesidad. Nos gustaría pues tener mucho más financiamiento para atender en paralelo otras necesidades, sin embargo no nos permite, pero yo estoy muy agradecido y he expresado mi agradecimiento público a los moradores por su apoyo, por su entrega y sobre todo por contribuir porque esta necesidad sea atendida. Nos estamos sintiendo contentos y alegres casi todos los moradores de acá de Miquel Bastida porque ya estamos en el trabajo para el tanque elevado de Miquel Bastida. Ustedes están apoyando con la mano de obra, señora gente, ¿no? Exactamente, nosotros estamos trabajando casi todos los días con la mano no calificada de acá de todos los moradores de Miquel Bastida. Ahora van a poder contar con el agua. Claro. Bueno, yo me siento contento porque como autoridad política tengo que meter la mano, pues pucha, es que el agua es muy esencial y nosotros lo sufrimos, como acaba de decir la agencia municipal, nosotros en época de verano bastante sufrimos ya, nos vamos hasta Chambira a traer nuestro agua y es un sufrimiento para nuestro pueblo. Y le estamos sudando la gota gorda, esta madre no calificada porque tarde o temprano van a beneficiar toda la comunidad. El trayecto de la autoridad concluyó en el caserío San Juan de Pamplona, kilómetro 35, de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, donde se verificó el avance de la construcción del comedor popular de la institución educativa Juan Primo Ruiz. Aquí hay una gran necesidad en esta institución de poder contar con un comedor, dado que la población estudiantil aquí en San Juan de Pamplona ha crecido y hay esta necesidad de darles mejores condiciones a los estudiantes y que tengan una cocina que responda a las exigencias del Ministerio de Salud. Entonces, se ha coordinado con ellos, este es un tema que lo venimos trabajando ya muy buen tiempo y que está en su etapa final para poder concluir con este trabajo. Acá también, en algún momento la población ha puesto su mano de obra, como en estos momentos ya estamos en acabado, necesitamos la mano de obra calificada. Ese es un compromiso nuestro y estamos cumpliendo. Yo estimo que una semana más se termina todo este trabajo y podemos decirle a los moradores y alumnos, también a esta comunidad estudiantil, que misión cumplida, aunque en algún momento lo veían como algo de repente lleno de mentiras, pero es nuestra voluntad trabajar de la mano con ellos para poder hacer realidad esta gran necesidad. En el marco de la fiscalización, mi persona, el día de hoy estamos yendo en sitio la problemática que tienen algunos proyectos que estamos elaborando, como también el avance que existe. El día de hoy, con mucha satisfacción, ya estamos viendo a un 70% prácticamente aquí, el comedor del colegio de 35, también hemos recorrido lo que es Micaela, un avance considerado también con el tema del agua, son necesidades las poblaciones que nos piden y de alguna manera es, bueno, como digo, seguir trabajando en la gestión hasta el último día y con los pocos recursos que tenemos estamos tratando de apoyar a la población. En ambos casos, la municipalidad provincial invierte recursos propios y recibe la contribución de los moradores de ambos caseríos que aportan con la mano de obra no calificada.